Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del paciente con síndrome extra piramidal. Para comenzar, recordemos que el sistema extra piramidal se encuentra formado fundamentalmente por los ganglios de la base. Los ganglios de la base constituyen el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido con sus diferentes divisiones, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Los ganglios de la base se encargan de la coordinación y el control del movimiento, por lo tanto sus alteraciones se van a ver reflejadas en la presencia de movimientos anormales. En el circuito de los ganglios de la base tenemos dos vías, una vía directa o excitatoria donde predomina el glutamato, esta vía es facilitadora del movimiento, y una vía indirecta o inhibitoria del movimiento donde predominan las sinapsis inhibitorias, donde interviene el sistema del ácido gamma-aminobutírico o GABA. En las diferentes afecciones de los ganglios de la base nosotros podemos ver un predominio, por ejemplo, de las vías excitatorias o un predominio de las vías inhibitorias, como se ve en la enfermedad de Parkinson. Aquel paciente que presente afección de los ganglios de la base puede manifestar alteraciones o trastornos del movimiento, que se denominan movimientos anormales, alteraciones del tono muscular, de la postura y trastornos vegetativos. Inicialmente estas manifestaciones clínicas son asimétricas para posteriormente tornarse simétricas, pero generalmente siempre predomina una cierta asimetría. Los trastornos del movimiento pueden afectar tanto al movimiento voluntario como a los automáticos y asociados. Los trastornos del tono muscular pueden generar hipotonía o hipertonía. Los trastornos de la postura se manifiestan como distonías o movimientos de torsión. Y los trastornos vegetativos pueden generar sialorrea, por ejemplo. Bien, los trastornos del movimiento voluntario los podemos dividir en hipersinéticos e hiposinéticos. Los trastornos hipersinéticos son aquellos que hay un exceso de movimiento, mientras que los hiposinéticos son aquellos que tienen un déficit de movimiento. Los movimientos son lentos. Los trastornos hiposinéticos se ven reflejados en la bradicinesia, donde los movimientos son absolutamente lentos, o en la asinesia, donde prácticamente no hay movimiento. Dentro de los trastornos hipersinéticos se encuentran las coreas, las mioclonías, los tics y el temblor. Las coreas tenemos que son movimientos bruscos, son sacudidas irregulares que presenta la persona, sin ritmo, sin ninguna finalidad, y que son de predominio distal. Un ejemplo de corea son aquellas que se producen, por ejemplo, en la enfermedad de Huntington. Las mioclonías son contracciones musculares involuntarias, breves, bruscas, rítmicas, que pueden estar localizadas o ser generalizadas. Pueden ser positivas, que son la gran mayoría de las mioclonías, o sea que se producen por contracción muscular, o negativas, como por ejemplo aquella que se observa en el flapping o asterixis, que se produce por pérdida del tono de los músculos extensores. Los tics son movimientos estereotipados, repetitivos, donde el paciente tiene una necesidad imperiosa de realizarlo, y pueden ser simples o complejos. Un ejemplo de tics simple es la carraspera o la tos, y un ejemplo de tics complejos, por ejemplo, es la ecopraxia, o por ejemplo, si el paciente tiene la necesidad de realizar en forma imperiosa y repetitiva el rascado de la cabeza, por ejemplo. En lo que respecta al temblor, el temblor es un movimiento anormal, oscilatorio, rítmico, regular, que ocurre a través de un eje. Puede ser de reposo, postural o de movimiento. El temblor de reposo, por ejemplo, es el que se observa en la enfermedad de Parkinson. El temblor postural, también denominado de actitud, se observa cuando el paciente adquiere una determinada posición. Puede ser evaluada, por ejemplo, a través de pedirle al paciente que ponga las manos en posición de juramento, y de esta forma observamos el temblor. Y también tenemos el temblor de movimiento o de intención, que por ejemplo, la podemos evaluar pidiéndole al paciente que realice la prueba índice nariz. Los trastornos del tono muscular, como dije previamente, los podemos dividir en dos, en aquellos que cursan con hipotonía e hipertonía. La hipertonía extrapiramidal se denomina rigidez. De esta forma, nosotros podemos realizar una diferencia desde el punto de vista semiológico entre la hipertonía extrapiramidal, o sea, por afección de los ganglios de la base, denominada rigidez, y la hipertonía piramidal, o sea, por afección del sistema piramidal, denominada espasticidad. Primero, en la hipertonía extrapiramidal, podemos observar el signo de la rueda dentada, que consiste en lo siguiente. Tenemos la persona que tiene flexionado el antebrazo sobre el brazo. Cuando nosotros queremos extender o abrir ese antebrazo sobre el brazo, vemos que la persona ofrece una resistencia intermitente al movimiento. De esta forma, nosotros para abrir el antebrazo sobre el brazo, tenemos que realizar un movimiento similar a una rueda dentada. En cambio, en la hipertonía piramidal, se observa el signo de la navaja. Lo mismo, tenemos a la persona con flexión del antebrazo sobre el brazo. Cuando nosotros queremos extender el antebrazo sobre el brazo, o sea, abrirlo, la persona va a ofrecer una resistencia inicial y luego esa resistencia se queda abolida y podemos extender fácilmente el antebrazo sobre el brazo. Similar a lo que ocurre al abrir una navaja. Con respecto a los reflejos osteotendinosos, en la hipertonía extrapiramidal se van a encontrar normales, mientras que en la hipertonía piramidal vamos a tener hiperreflexia. Y en la hipertonía extrapiramidal se afectan por igual músculos agonistas y antagonistas, mientras que en la hipertonía piramidal hay afección de grupos musculares. Entonces, en ambos síndromes la persona va a tener hipertonía. En la hipertonía extrapiramidal vamos a encontrar el signo de la rueda dentada y los reflejos osteotendinosos normales, mientras que en la hipertonía piramidal el signo de la navaja y los reflejos osteotendinosos aumentados. Respecto a los trastornos vegetativos que pueden encontrarse en un paciente con síndrome extrapiramidal, tenemos, por ejemplo, la sialorrea, que se observa en la enfermedad de Parkinson, la seborrea, también observada en este último trastorno, la sudoración y fenómenos vasoactivos, como por ejemplo, crisis hipertensivas o episodios de taquicardia. En el estudio de un paciente con síndrome extrapiramidal, luego de realizar una correcta anamnesis y examen físico, llega la hora de los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios que nos van a ser de utilidad, tenemos que van a ser exámenes de laboratorio, estudios de neuroimagen, pueden ser de utilidad de electroencefalograma, y en determinados casos, test genéticos. Por ejemplo, en el laboratorio podemos descartar alteraciones del cobre o alteraciones del calcio, que pueden originar movimientos coreicos. Con los estudios de neuroimagen, por ejemplo, tomografía computarizada o resonancia magnética, podemos observar calcificación de los ganglios de la base, o por ejemplo, atrofia del núcleo caudado, como se ve en la Corea de Huntington. El electroencefalograma sirve para el estudio del paciente con mioclonías, y estudios genéticos, por ejemplo, en aquellos pacientes en los cuales tenemos una fuerte sospecha de Corea de Huntington. Para finalizar, vamos a hablar brevemente de la enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad paradigmática de compromiso de los ganglios de la base. En la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno muy frecuente, se produce una degeneración de las neuronas de la sustancia nigra pars compacta. Esto lo que genera es que predomine la vía inhibitoria del movimiento, por lo tanto, en estos pacientes va a predominar la lentitud de los movimientos. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, la enfermedad de Parkinson se caracteriza fundamentalmente por una tríada. Esa tríada está compuesta por bradicinesia, o sea, lentitud en la realización de los movimientos. Temblor de reposo, que este temblor de reposo es denominado cuentamonedas, porque el paciente semeja que está contando monedas, cuando tiene el temblor. Y rigidez, una rigidez extra piramidal con el signo de la rueda dentada. Entonces, la tríada diagnóstica de la enfermedad de Parkinson consiste en bradicinesia, temblor de reposo y rigidez. Y recordemos, como en todas las afecciones de los ganglios de la base, inicialmente estas manifestaciones clínicas son asimétricas. También el paciente con enfermedad de Parkinson puede tener otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo, problemas de equilibrio o inestabilidad postural, donde tenemos que la persona tiene el cuerpo y la cabeza inclinados hacia adelante, los brazos y las rodillas adoptan posición de flexión, y por ejemplo, cuando nosotros hacemos caminar a la persona, la marcha del paciente parkinsoniano se caracteriza por tener pasos cortos. Por otro lado, también podemos encontrar hipomimia o falta de expresión facial y trastornos vegetativos, como por ejemplo, la sialorrea y la ceborrea. Para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson no se requieren exámenes complementarios. El diagnóstico es clínico y apoya nuestro diagnóstico una prueba de levodopa positiva, como la enfermedad de Parkinson. Los niveles de dopamina disminuyen, nosotros al darle el fármaco levodopa, el paciente tiene que mejorar los síntomas.